En el fin de semana se dio un hecho, podríamos decir, inédito con la cantidad de ingresos que tuvimos en un solo día, en 24 horas, que fueron 27 ingresos únicamente por accidente de moto, prácticamente un récord, en cuanto a nuestra estadística que duplica la estadística diaria que anualmente nosotros tenemos, que es 12 a 13 ingresos por accidente, en total, por día. Ese es el promedio que nos da y que se viene manteniendo desde hace 3, 4 años. En este caso, en un solo día hubo 27 ingresos y todos de moto, y a eso hay que sumarle dos accidentados más que se atendieron por auto, lo que hizo que en el día sábado, en las 24 horas, se atendieran 29 accidentados por accidente de tránsito, sin lugar a dudas que en el promedio del fin de semana completo, dio un total de 50 heridos por accidente de tránsito, lo que puso a la guardia realmente a trabajar a destajo para dar contención a toda esa patología, más la patología que normalmente ingresa por causas médicas o metabólicas o clínicas, que podríamos decir, lo que hizo que realmente, bueno, agradecer el trabajo de todo el fin de semana de la guardia, que no se vio en nada vulnerado el derecho de cada uno de recibir la atención, más allá de que pudo haber tenido un poco de demora, pero que se atendieron a todos los pacientes por igual.